Recientemente, Elon Musk ha publicado en su cuenta una foto muy controversial. Entre los objetos que aparecen, según él, en su mesita de luz, se encuentra un objeto aún más extraño todavía. Y los que sabemos de civilizaciones antiguas, sabemos muy bien de qué se trata. El Vajra, curiosamente también llamado el arma de los dioses. En el idioma sánscrito, la palabra Vajra significa tanto diamante como rayo. Representa la dureza y la durabilidad eterna. Vajra es indestructible. Representa el poder espiritual que puede destruir pero no puede ser destruido. Pero más allá de sus representaciones, el Vajra aparece en muchas civilizaciones antiguas y se lo conoce mayormente por aparecer en la antigua India, donde fue el arma principal del dios celestial Indra, el rey de los Demas. Esta arma emitía rayos. Con él, Indra aniquiló a los dioses demonios y devolvió la armonía a la tierra. Según diferentes fuentes, este objeto produce energía de onda electromagnética hacia otros objetos y hacia la energía psíquica de quien lo usa. Parece ser que su poder se amplifica al intencionar su uso con un mantra particular. Y ese es el gran misterio. El que lo usa debe saber cómo activarlo. Según los Puranas hindúes, los malvados Asuras, Namuchi y Brita, quitaron toda la luz y la humanidad de la tierra. Hicieron la tierra inhóspita para los seres vivos. Indra luchó contra los dioses demonios sin éxito y como último remedio exhortó a su dios supremo Vishnu. Vishnu le informó que solo un arma, que no era sólida ni líquida, podía matar a Namuchi y Brita. De esta manera, Indra pudo hacer uso de este artefacto y derrotó a los dioses demonios. Esta arma no solamente fue utilizada para destruir o amedrentar a los dioses demonios, sino que también se le atribuye poderes electromagnéticos para mover objetos pesados, modificar construcciones o manipular a la naturaleza. Igualmente, el Bajra no es la única arma utilizada por los dioses. Parece ser que tenían una variedad de armas y todas con la capacidad de utilizar energía electromagnética, frecuencias y vibración. En su mayor parte, las deidades del hinduismo están dotadas de uno u otro atributo, incluidas las armas. A menudo, a esta arma se le da una interpretación metafísica. La lista de armas mortales es larga y a continuación se muestra una descripción de las más famosas. Narayanastra Un arma mortal y poderosa que pertenece al Señor. Era como el poder combinado de millones de misiles, para decirlo en idioma moderno. Utilizó esta arma en la batalla. Tuvo que renunciar al poder de todas las demás armas y tumbarse en el suelo. Esta arma solo se puede usar una vez en la guerra. Si el propietario intentara reutilizarlo, el arma destruiría su propio ejército. Kaumodaki El arma que Vishnu sostiene en su mano izquierda inferior. Esta es la fuente de poder divino de Vishnu. Esta arma representa la habilidad de Vishnu para poner fin todo en la mente de una persona. Varunastra Arma de agua Poseída por el Señor Varuna es el Señor de los océanos y los ríos. Esta arma puede tomar cualquier forma, como el agua. Muchos grandes guerreros usaron esta arma. Se dice que esta arma se puede obtener mediante la concentración mental en Varuna o Lord Shiva. Varunastra debe usarse con extrema precaución, ya que un solo error de guerrero sin experiencia puede ser fatal para él. Shiva Danush El arco del Señor Tiene una longitud de 8,5 metros. El señor Shiva entregó este arco y él, a su vez, se lo dio al rey. Brahmastra El arma mortal fue creada por Lot Brahma. Lo usó para mantener el Dharma. El Brahmastra lanzado no solo destruye a las personas, sino a todos los seres vivos, dejando atrás un desierto estéril. Dicen que para llamar a un Brahmastra necesitas usar algunas fórmulas. Gada Una especie de masa Un arma que fue utilizada por otros guerreros. Se dice que el reptil está concentrado. A medida que el sol gira alrededor de la tierra y recibe la fuerza vital de él, luego la almacena. El reptil gira alrededor del cuerpo de su dueño para recibir la fuerza vital de él. El reptil tiene forma de bola. Es un disco de 108 palas. Las imágenes tradicionales del Bajra lo representa como un eje de metal con tres, cinco o nueve puntas que emanan energía. Según el texto hindú, cuando Riqueda utilizó su Bajra, ésta tenía las puntas abiertas. La leyenda budista sugiere que el propio Buda tomó el Bajra de la India y forzó sus puntas a cerrarse, transformándolo así de un arma destructiva a un cetro pacífico. Así que tranquilos, que el arma de Elon Musk tiene sus dientes o puntas cerradas, por lo que no podrá destruir nada, salvo que las abra y tenga el conocimiento mántrico para usarla. Aquí tengo para mostrarles también una campana que tengo hace muchos años, que su punta es un Bajra, obviamente cerrado. Si lo vemos con detalle, tiene figuras e imágenes y también el rostro de Buda. Solo tengo que aprender a utilizarla. Bueno, espero que les haya gustado el video y no olviden de suscribirse y darle un like.